Para la secretaria, si me lo permite, presidente. Amén del espectáculo este que se ha generado por el tema de Bellas Artes, yo quisiera preguntarle, secretaria, si va a haber una depuración o ya a su llegada la secretaría. ¿Ha visto personal que se está cobrando, hay honorarios sin acudir o están de aviadores? Se lo digo porque en la administración, al inicio de la administración de Vicente Fox, Sari Bermúdez, amiga personal de Marta Fox, repartía a diestra y siniestra sueldos de 30, 40, 60, 70 hasta 80 mil pesos para las secretarias, las esposas de los diputados, senadores y que no acudían a sus labores y por supuesto se iban a cobrar. Quisiera saber si va a haber una depuración de ese personal que no sé si exista o se quedó ahí perene o usted ya empezó a hacer una revisión dentro de la Secretaría de Cultura y también qué va a pasar con los teatros que están atrás del Auditorio Nacional, que muchas veces estaban cerrados por no tener una actividad cultural, que finalmente la cultura es una palanca de desarrollo de este país. Gracias. Desde el inicio de esta administración, por instrucción del presidente, realizamos un análisis puntual de la secretaría hacia adentro para evitar duplicidades, para concentrar las funciones en las personas que están trabajando dentro de la secretaría. Es una secretaría que nace hace poco tiempo, pero que tiene dos pies muy añosos, como son el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y se buscó desde el análisis, desde el inicio de la administración, que no se… desde el sector central y los institutos, que se concentraran las actividades en… rigurosamente cumpliendo con el plan de austeridad que marca la administración. No existen asesorías, no existen otra tanto serie de gastos superfluos y esos ahorros se… permite que se destinen a la actividad sustantiva. Como bien dice, es uno de los elementos de desarrollo de economía, desde luego del país y de una formación íntegra de los ciudadanos, de los niños y de los jóvenes. En cuanto… lo ligo a la segunda pregunta, en cuanto al Centro Cultural del Bosque, está bajo la tutela del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esos teatros tienen mucha programación. De hecho, una de las cosas que se está trabajando como uno de los principios de este gobierno es darle vida a la infraestructura cultural existente y redistribuir esa riqueza cultural, que se concentraba mucho en la ciudad. Hay muchas obras, por ejemplo, de teatro que se hacen para esos teatros o los teatros públicos de la Ciudad de México y que tienen muy corto tiempo de programación, porque hay una gran demanda de estos espacios. Y la idea es redistribuir en otros estados de la República y recibir también lo que sucede en otros espacios. El Centro Cultural del Bosque entra dentro de este nuevo proyecto también del Bosque de Chapultepec y está plenamente atendido. Gracias. Gracias.